Si eres de los pocos que sigue metiendo la pata, no te cierres. Todo mundo sabe que hay un banco que siempre te abre las puertas. Vital, el único banco que abre de lunes a viernes, de 8 a 7 de la noche y también los sábados, hasta las 14, 30 horas. Es bueno ser grande. Es más grande ser bueno.